Chicos, antes de empezar les quiero decir de que ya se lanzó mi nueva aplicación La cual el link de descarga está acá bajita en la descripción para que todos ustedes se la vayan y se la descarguen Chicos, la aplicación pasada, desinstalenla, eliminenla, lo que quieran Esa aplicación ya no está funcionando Ahora está la nueva chicos y el día de hoy, viernes 6 al día viernes 13 En esta semana las personas que cobren se les van a pagar 15 dólares Ya no son 10 dólares, son 15 dólares chicos Link de descarga acá bajito en la descripción para que se la vayan y se la descarguen totalmente gratis Tenemos nuevo soporte, nueva estética, súper pero súper chingón Y a las personas que le vayan a dar 5 estrellitas, a las personas que le vayan a dar una buena recomendación Un comentario positivo, pues les voy a estar bajando clics Así que chicos, link de descarga acá bajito en la descripción ¡Ey! ¿Cómo segan? ¡Bienvenido a un nuevo video! Esta vez, sinceramente, es un video que va a explotar muchísimas cosas Voy a hablar de un montón de temas Creo que va a ser un video un poquito largo chicos, sinceramente Pero yo quiero que todos ustedes, si quieren estar así, bien chidos Quieren dar, quieren escuchar unos cuantos puntos de vista Y quieren escuchar un poquito de información Y del por qué no ha salido Fortnite en Android Pues quédense hasta el final de este video E igualmente, si ustedes no se quieren perder absolutamente ninguna información Ninguna novedad, ninguna actualización, ninguna filtración O cuando salga Fortnite para Android Lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita y dejar un like Y si quieren un corazoncito en su comentario chicos Simplemente comenten Fortnite por estas razones Así, fácil, sencillo y rápido van a tener un corazoncito en su comentario E igualmente, si ustedes tienen alguna duda, sugerencia, pregunta o algo así Pueden dejarla por la sección de los comentarios Y yo se las voy a estar respondiendo a todos ustedes, realmente Bien, ustedes saben que hace más o menos eso de 3 días Yo estaba haciendo básicamente un montón de hype Estuve creando un montón de hype para todos ustedes, sinceramente De que Fortnite, Android podría salir con la temporada 5 O podría salir el viernes, o sea, el día de ayer O podría salir hasta la próxima semana Pues realmente creo que toda esta información no la entendieron bien Muchas, muchas personas no supieron captar bien el mensaje que yo trataba de dar Básicamente chicos, yo en ningún momento confirmé de que Fortnite saldría el 12 de Julio Yo jamás dije, si va a salir a tales horas en su país No chicos, sinceramente ustedes pueden ir a ver ese directo Pueden escucharlo, pueden ver Y realmente yo jamás confirmé Fortnite para Android para estas fechas Lo que sí dije era de que hay una supuesta teoría Y hay algo bastante chido de que se cree de que puede salir con la temporada 5 Y esto yo me reflejé a los, a la, y esto yo me reflejé básicamente a la temporada 4 Y sistemas iOS Básicamente salió la temporada 4 y 3 días después sale Fortnite iOS Así, fácil, sencillo y rápido Bien, pues gracias a esto yo pues dije Güey, puede ser una buena teoría E igualmente la comunidad anglosajona Pues estuvo haciendo esta teoría también Yo dije, güey, mi gente no lo sabe Mis suscriptores no lo saben Vamos a traerles un video de esto Pero sinceramente creo que se desvió un poquito la atención Pero retomando al tema chicos Fortnite para Android ¿Por qué aún no ha salido? Yo en un video pasado también ya les dije de que Fortnite para Android Era muy probable de que no había salido Porque aún tienen demasiada incompatibilidad Esto se deriva a de que en Android Hay más de 500 dispositivos Con un montón de especificaciones diferentes Todos con más procesadores Con menos procesadores Con más RAM Con menos RAM Con mejores resoluciones Con menores resoluciones La verdad es que hay un montón de trabajo Y hay un montón de campo Ojo que sinceramente Yo creo que Fortnite Está perdiendo una oportunidad Demasiado grande Para sobreexplotar su juego ¿Por qué? Porque si ustedes se pueden ver Free Fire Está petando Este también otro El constructor El que era Forcraft Creo que se llamaba Pues este juego también En sus primeros días La petó sinceramente Pero ya están Básicamente cayendo Este tipo de juegos Y Fortnite Y Fortnite para Android No se da absolutamente Ninguna información No se da absolutamente Ninguna filtración Y no se da realmente No se mira el interés Por la parte de la gente De Android O básicamente Por la gente Que está desarrollando El juego en Android Esto no quiere decir De que nos tengan Ocultas las cosas Así como lo hacía La gente Básicamente De Minecraft Ustedes saben Que Tomás Ochechi Y Jeff Bergason Y todos estos Estos desarrolladores Pues al principio Daban todas las informaciones Por su Twitter Las filtraban Y absolutamente todo Y de un día A otro Dijeron simplemente Ya no vamos a comentar nada Simplemente nos vamos a quedar callados Y cuando salga la actualización Ustedes se van a petar Se van a emocionar Y eso es para crear más hype Ojo Esta podría ser una buena técnica Que está creando Fortnite Android Que está ocultando todo Y un día a otro Dicen Wey Toma el juego Disfrútalo Y chingón Así Fácil Sencillo Y rápido Yo la verdad es que Me gustaría que hicieran Eso Pero al menos Que nos dijeran De que pues Ya está cerca Que va a salir En semanas O un mes O algo así Ojo chicos Por ahí estuve leyendo Yo también uno que otro comentario Diciéndome Wey Eres un pinche mentiroso Porque Fortnite Android Jamás en la vida Va a salir Fortnite Android No va a existir No sé qué Chicos Fortnite Android Está completamente Confirmado Está completamente Asegurado Por la gente De Epic Games Esto si Ya lo han dicho ellos Esto si Ya lo han confirmado Ojo Ellos no confirmaron Nunca ni una fecha Exacta Pero si Confirmaron Una estación del año Que eran verano Y sinceramente Ya llevamos casi Un mes Casi un fucking mes Que empezamos verano Y el juego Aún no ha salido Si nos ponemos a pensar bien Este juego Comenzó Hace unos cuantos meses Y el juego Se ha ido actualizando Muy constantemente Al igual Ya llegó a la plataforma De Nintendo Switch Que era una de las plataformas Ojo Era una de las plataformas En las cuales No se pedía Nada No se pedía Que Fortnite No se pedía El juego No se exigía Nada Y simplemente La gente Un día de Fortnite Dijo Wey Vamos a lanzarlo En Switch Y pumba Llegale Jueguenlo Gratis Sencillo Y rápido Y les llegó Gente Esto lo podría hacer Fortnite En Android Realmente podría ser Wey Vamos a darle Y ojo Que es muy fucking probable De que salga En muy poco tiempo Chicos Fortnite para Android Está cada día Más cerca Y no les voy a decir Está a dos semanas A una semana No Porque después Van a entender mal Y van a decir No es que Willy Tú lo confirmaste Cuando yo En mi fucking vida Les he dicho Chicos Fortnite para Android Ya está confirmado Para esta fecha Que no sé qué No Yo jamás les he dicho esto Si les he traído rumores Teorías Y todo ese tipo de cosas Pero quiero que entiendan Ustedes bien Lo que es un rumor Una teoría Y lo que ya es confirmado Así que chicos Fortnite para Android Puede estar muy cerca Puede estar a la vuelta De la esquina Y realmente chicos Si ustedes no se quieren perder Absolutamente nada Suscríbanse Activen la campanita Y dejen su like Ahora bien Dejame tú por la parte De la sección De los comentarios Fortnite para Android ¿Crees que salga en Julio? Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Bye